La Asamblea Nacional calificó a trámite las solicitudes de juicio político por presunto incumplimiento de funciones en contra de Víctor Manuel Anchundia, superintendente de Compañías, Valores y Seguros, Ruc Arregui, Solano, superintendente de Bancos, Carlos Río Frío González, Contralor General del Estado Subrogante e Íñigo Salvador Crespo, Procurador General del Estado. Así lo informó el Legislativo a través del comunicado oficial este domingo 24 de octubre y explicó que los asambleístas Ricardo Banegas y Luis Almeida en solicitudes separadas plantearon el enficiamiento político en contra de Víctor Anchundia y el legislador Darwin Pereira propuso la acción en contra de la superintendente de Bancos. Por su parte, el parlamentario Ronnie Aliaga acusa al Contralor Subrogante y el asambleísta Ferdinand Álvarez al Procurador General del Estado. Ahora corresponde a la Comisión de Fiscalización tratar los juicios en el orden de presentación. ¡Gracias!